¡Suscríbete al canal! ¡Será un misterio y hoy es un regalo! Y Carlitos dice, hola chicos, la vida es una tormenta. No te protejas con un paraguas, dejá que te moje. Me encantó. Bueno, está bueno eso, me parece. Son lecciones de vida muchas frases. Son las tormentas que hay que superar. A tener en cuenta, sí. Tengo un mensaje de Joaquín, que es preparador físico, y dice, chicos, soy preparador físico y mi consejo para mis alumnos es, ganar significa no rendirse. Bueno, eso está bien, es una frase motivadora para que bajen de peso, pero ¿no, Joaquín? Después Carmela dice, saludos tú, a los estudios de Avellaneda. Y si has tocado fondo, date cuenta que sí o sí vas a subir. Siempre. Eso también es verdad. Eso me pasó a Argentina. Aunque otros te quieran bajar. Me pasó a nuestro país. Creo que es el mayor ejemplo de todo, ¿no? Adrián, saludos chicos. Yo soy camionero y mi frase del día es, solo podemos caminar hacia adelante. Tan simple y tan real, solo hacia adelante. No podemos ir para atrás. No. Nunca. Pasados pisados. Es verdad. Siempre mirando hacia el futuro y disfrutando del presente. Por eso nosotros tenemos que disfrutar de nuestro invitado. Está recién llegado de Varadero, Mati. Porque, claro, este libro, que es un éxito en ventas, lo está presentando en 25 ciudades de nuestro país. Así es. Qué bueno. Gracias. Varadero fue... La de anoche. La de anoche. La semana pasada fue Luján y ahora me espera un derrotero. En el mes de agosto creo que tengo una cada día por medio. Muy bien, Ignacio. Sí, pero bueno, lo bueno es que el libro, yo hablo de un Perón distinto, un Perón desconocido. ¿Cómo se llama el libro? Recordemos el nombre. El libro se llama Perón en Roma, Cartas Inéditas, Amores y Política. Perfecto. Lo que yo hago con los libros, y de ahí el interés que nace en los pueblos, donde voy a ir a visitar para presentarlo, es que la gente busca realmente una historia que tenga certezas. Sí. Nosotros generalmente hacemos... Verídica. Verídica. Es que nosotros generalmente cuando leemos crónicas, hechos, historias, vemos que siempre hay alguna pata ideológica, vemos que siempre hay algún interés por endiosar a alguien o por denostar a alguien, ¿no? Se dice eso, que la historia es contada por los que quieren... Por los que quieren... Ganar los personajes, ¿no? Exacto. Por los que han ganado las batallas. Por supuesto. Como decía, ¿no? Que en la Argentina estamos muy duchos en ese aspecto, que los que han ganado las batallas han contado la historia como querían. Y yo lo que me he dedicado a hacer hace muchos años, yo soy abogado, no soy historiador, lo aclaro, lo aclaro a la audiencia y lo aclaro también a los historiadores para que no digan que estoy usurpando un título que no me corresponde. Bueno, pero ejerces como historiador. Sí, en realidad... A eso no es importante el título, sino el oficio y la vocación que vos tengas. Vás quedando en eso. La verdad que yo no me lo propuse, te digo la verdad. La vida te fue llevando. Sí, pero esto lo hago como un hábito, lo hago como un hobby, lo hago como una cuestión lúdica. Y eso es lo que a mí me da la posibilidad de disfrutarlo mucho. Porque uno cuando trabaja, y si uno solamente hace lo que trabaja, la realidad es que muchas veces uno lo hace porque no tiene otro remedio. Porque tenés que mantener a tu casa, porque tenés que ganar dinero, porque tenés que pagar las cuentas. En este caso... Fue desde tu pasión. Sí, quería. Pero Ignacio, ¿cómo se inició tu carrera en relación a Perón? Vos a Perón, ¿cómo llegaste a la historia de Perón en Roma? Muy buena pregunta, Mati. Mirá, el tema es así. Yo tengo una historia familiar que me vincula a Perón. Esa es una realidad. No lo puedo ocultar porque de hecho es público. ¿Cuál es el parentesco? Mirá, un tío abuelo de mi abuelo se había casado con una tía abuela de Perón. ¿Estamos? Sí, perfecto. O sea, que Perón y mi abuelo tenían tíos abuelos comunes que se habían casado. Y te estoy hablando del año 1860. Vamos a Chivilcoy, por ejemplo. Para poner un lugar que era donde ya había una relación familiar. Esa relación familiar luego fue creciendo porque obviamente cuando Perón nace en 1895 en Lobos, mi abuelo nace en 1904 en Chivilcoy, ya había una afinidad familiar. O sea, uno puede... Viste que a veces los parientes te los imponen, ¿no? Sí. Ahora no tanto. Pero a veces pasa. Pero te pasa. La historia de nuestra familia está eso. Vas un poquito hacia atrás y siempre tenés a tu mamá o a tu abuela que te quería imponer con quién tenías que estar. En el caso de Perón y mi abuelo, si bien Perón le llevaba unos años a mi abuelo, hubo una gran afinidad siempre desde pequeños. Tanto por la abuela de Perón, Dominga Dutey, que era hermana de Sinforosa, la que se había casado con el tío abuelo de mi abuelo. Y entonces ahí siempre hubo una complicidad. Y de hecho que se hicieron muy amigos de jóvenes. Si bien había una diferencia de edad, había muchas cosas que los unieron. Por ejemplo, el esgrima. Perón había sido campeón de espada durante 10 años y mi abuelo era un gran esgrimista que hacía florete. Tanto Perón como mi abuelo fueron seleccionados para las Olimpiadas de 1924 en París para representar al equipo argentino. Mirá que tenemos lo que es el destino. Ni Perón ni mi abuelo pudieron ir. ¿Por qué? Perón porque se lo prohibió el general Agustín Justo, que luego fue presidente de la República. Iba a mi abuelo, a mi abuelo su madre le dijo, usted no va porque tiene que terminar su carrera de abogado. Por ende, los dos, así como lo dice. Es increíble. Quedaron descartados. Descartados, que eran dos miembros del equipo para representar al país. Perón quedó furioso cuando el general... No podés leer. Y Perón escribió unas líneas, escribió unas líneas muy enojado, que yo reproduzco en este libro, donde él le dice de todo. Nunca más voy a representar al país, porque claro, él era campeón de espada. Claro. Le estaban prohibiendo ir a defender al país. A defender al país, porque la realidad era, Perón, si bien era militar, en este caso en la acción deportiva, era un gran esgrimista. Y mi abuelo, pobre, tuvo que hacerle caso a su madre. Mi abuelo fue diploma de honor, todo lo que tú quieras, pero la verdad es que se quedó sin poder ir a París. De ahí que se generó también entre Perón y mi abuelo una gran amistad. Y esa amistad fue por varios años, hasta que Perón fue presidente, mi abuelo fue abogado en situaciones de la familia, y ahí que se estrechó una íntima amistad. Una íntima amistad que se vislumbra, porque si ustedes saben, Perón prácticamente no tuteaba a nadie. Sí, sí, sabemos, ¿eh? Pero a nadie. Sí, tenía una distancia sobre las personas también. Pero sobre sus más íntimos. Sí, 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 por su respeto. Bueno, yo he encontrado cartas que le decía, querido Alejandrito, a mi abuelo, cómo estás, dedicado a la del libro. Había una relación muy estrecha. Y eso fue lo que a mí me interesó la figura de Perón. Te digo la verdad, desde muy jovencito. Yo soy, somos seis hermanos, y de los seis hermanos soy el único que me dedico a estas locuras, como dicen ellos. Sí, como dicen ellos. Ahora, estuviste en Italia. Hay como una etapa desconocida que es Perón viviendo en Italia. Sí. Y yo quiero saber cuáles fueron esos hallazgos los más importantes, los que podemos destacar, que van a estar en este libro, a modo de adelanto. A modo de adelanto. Tampoco pretendo que cuentes todo, porque así se genera las ganas de él. Cuando Perón va a Italia, como agregado militar, lo designa, él junto con 20 militares más. No es que fue él elegido, Perón era un hombre, en ese momento... Sí, que estaba comenzando una carrera militar. No era un hombre destacadísimo, era un personaje muy simpático, y él traía con sí la herida de haber perdido a su primera esposa. Aurelia. Aurelia Potota Tizones. ¿Se sentía culpable? ¿Se sentía con dolor? No, se sentía devastado. Un cáncer de útero también. Sí, en tres meses. ¿Desastado? Estamos hablando de un hombre fuerte como Perón, que sentía un momento... Lo que pasa es que Perón había sido formado por su abuela y por sus tías, y él tenía una sensibilidad muy especial. Sí. Y eso es notable, la formación matriarcal es decidida. A pesar de que no parecía. A pesar de que no parecía. Pero él cuando era niño, los padres se fueron a vivir a la Patagonia, a Río Gallegos, Chubut, y él quedó cuidado de su abuela y sus tías. Y son las que lo forjaron ahí. Le dieron ese toque de maternidad y sensibilidad. Sí, esa sensibilidad, esa especie de sentir las cosas de otra manera. Que es lo que hizo que después tenga su llegada los trabajadores. Ya vamos a ver eso, porque te vas a dar una idea de cómo esto fue creciendo. La herida de la muerte de su primera mujer fue tremendo. No, fue tremendo. Él se fue solo, agarró un auto y se fue varios días solo a hacer un luto. No se sabe dónde fue, hay quienes dicen un lugar, otro. Como yo no lo sé, no lo invento. No, muy bien. Con realidad todo el tiempo. Yo no invento. Trato de no cubrir con imaginación los hechos históricos. Y está bueno que en este libro también desmientas un montón de versiones que se decían de Perón y que hagas los agregados culturales que hacían falta de acuerdo a tus hallazgos, estos aportes nuevos a la cultura y a la historia argentina. ¿Qué tiene este libro? Perón va a Europa y va recientemente, como decía Viudo, él llega, se instala en unos días en Roma y luego hace varias actividades de los oficiales alpinos. Él es un oficial alpino, se lo reconoce como oficial alpino. Va a Kieti, a Osta, Merano y hace una gran instrucción militar. ¿Qué edad tendría más o menos eso? 45 años. Ah, ya tenía su edad. Sí, generalmente uno piensa que fue hecho un jovencito. No, no, claro. Está muy bien eso que estás acotando. Ya fue crecido. Sí, fue un hombre crecido, viudo ya, imagínate, con la herida. Perón va con varios militares, no es el único que va. ¿Por qué lo mandan a Perón? El ministro de guerra a ese entonces observa y había desconfianza de los informes que hacían los diplomáticos de carrera. Entonces él manda militares a distintas ciudades de Europa para que le cuenten. ¿Qué es lo que descubrimos acá? ¿Qué hacía Perón en Roma? Porque Perón estuvo en Roma, fue a Merano, visitó toda Italia en un Fiat 1500, recorrió toda Italia, increíble. Y él, lo que ellos han descubierto son siete cartas inéditas que nadie conocía. Y esas cartas tienen un valor agregado importantísimo. ¿A quién se las escribió? Justamente se las escribió a uno de sus romances que él tuvo. Porque tuvo tantos. Sí, pero ¿sabés lo que él tuvo, Romina? Él no era un picaflor. Él no era un picaflor, era hombre de una mujer de por vez. Claro, no es en cada puerto un amor. Exactamente. No, respetaba el amor que sentía en su vida con la mujer que compartía. No tenía plan A, plan B, plan C. Ajá. ¿Viste? Siempre eran plan A. Sí. Claro, nada en simultáneo. Sí, no tenía alternativas. Él era de una. Bien. Y Perón tuvo con esta señorita que él escribió un romance. Un romance hechizado, digo yo. Fue hechizado. ¿Quién era esta señorita? Su cuñada. La hermana de Eva Duarte. No. La hermana de Aurelia. La hermana de Aurelia. La hermana de Aurelia. Cuando Aurelia se estaba por morir, llama a Perón, llama a su marido, llama a su hermana más cercana a ella y dice, tómense de la mano, sobre este crucifijo quiero que ustedes juren que cuando yo me muera se van a casar. Impresionante. Claro, es que ella lo contuvo mucho después de la muerte de su mujer. Antes de morir. Es como que encomendó que por favor Perón rearma su vida. Sigan unidos ustedes dos conmigo. Ponente lo que dijo, qué fuerte. Perón se quedó blanco, María se quedó blanca también y la realidad es que se generó, yo les digo, un hechizo. ¿Por qué digo hechizo? Pues fue algo como impuesto. Sí, pero hubo algunas miradas a lo largo de los años que ya eran unas miradas de Verón con mujer y no de cuñada con cuñada. Pero ella lo contuvo mucho después de la muerte de su mujer. ¿Pero estaba Perón con su mujer? No, no, no. No, no, ahí no. Por eso. Pero sí lo contuvo, tras la pérdida, lo contuvo mucho al general. Ella la contuvo mucho al general y ella tuvo un rol importante. Perón le escribe las cartas a esa señorita, a esa señorita que era su cuñada. ¿Y por qué son importantes estas cartas? Porque uno podrá decir, bueno, aquí tiene que haber esas cartas. Porque Perón por primera vez se conoce lo que él vio y lo que él pensó de lo que estaba sucediendo en Europa. Dijiste algo muy importante, se conoce lo que él vio y lo que él pensó de lo que estaba sucediendo en Europa. Es como que se permitió empezar a crear también con esa visión de observar y analizar lo que iba viviendo. Eso por un lado, pero por el otro también se desmitifica lo que muchos historiadores empezaron a contar de si Perón era fascista, si tenía admiración por Hitler. O sea, se empezaron a... Y estas cartas vienen a decir, esto es lo que dijo Perón, muchachos. Y lo dijo Perón en 1939. Y lo dijo Perón sin ser Perón. Porque eso es lo valioso también. Cuando vos analizás un hecho histórico, es muy importante que el hecho histórico sea analizado por los testimonios o por las vivencias producidas en ese momento. ¿Por qué? Porque si no, si vos haces un análisis del hecho histórico 30 años después, cuando vos tuviste, fuiste presidente tres veces de la República, cuando fuiste derrocado, cuando tuviste tus ideas, digamos que las fuiste elaborando, tu mirada de Europa es distinta a la que vos viste en ese momento. Muy real, muy real. Y también hablás sobre el parentesco entre Perón y Borges. Eso es en otro libro, eso es en otro libro. En otro, ya sé, pero es muy interesante. Hay que tener todos. Pero eso es muy interesante lo del parentesco de Borges. ¿Qué nos podés decir? Mirá, ese fue un tema que fue, estalló. Yo te juro que cuando lo descubrí dije, no puedo creer lo que estoy descubriendo. No lo puedo creer. ¿Cómo fue que llegaste a esa verdad? Mirá, es increíble y es también por aquellas falsedades que la historia nos cuenta, donde uno lamentablemente no es que revise las falsedades, sino que uno trata de investigar. A buscar la verdad, a ver si esto es mentira o verdad. Se había dicho que Perón, y se insistió a rajatabla, varios historiadores, y algunos no tanto, pero algo de los que se parecen historiadores, que dijeron que Perón tenía una bisabuela india. Una bisabuela india. O sea, Perón era hijo de Mario Tomás, Perón y Juana Sosa Toledo. Juana Sosa Toledo nacida en Lobos. Y Juana Sosa Toledo se había hecho, habían establecido una especie de ascendencia a los historiadores, diciendo que era india por dos lados. Que era india por Guayazán, en Santiago del Estero, y era india también porque la abuela de Juana Sosa, o sea, la bisabuela de Perón, era nacida en una toldería en azul como cautiva. Y yo creí eso. Yo lo creí. Digamos, porque hay algunos historiadores que yo les tengo gran respeto. Y fuiste a descubrir si era verdad. No, yo no lo busqué. No fue, no dije, a ver, ¿esto es así? Ah. No, no hice eso. ¿Dejaste que...? No, sino que lo que yo hice fue empezar a investigar los ancestros de Perón. Como en mis otros libros hablan de los orígenes de Perón paternos, y de los orígenes de Perón había trabajado en los paternos, y entonces dije, tengo que trabajar los maternos. Y después dije, uy, pero escribió este, escribió este, ¿qué voy a hacer? Ignacio, y en esas cartas, Perón hace referencia también un poco a lo que era su visión... Ay, que no me contestó lo de Borges y Perón. Te lo resumo en un minuto, al menos. ¿Qué hace? Entonces yo empecé a ver de quién era hija fulana, quién era hija fulana. Cuando descubro que la supuesta bisabuela de Perón, que decían que era india, nacía en una toldería, la encuentro nacida no en azul, sino en San Nicolás de los Arroyos, o sea, a 500 kilómetros, y encuentro su partida de bautismo. Digo, es falso. Sí, porque no había correlación con... No, no, es falso. Y esa señora, María Victoria Gaona, María Victoria Gaona de Toledo, casado con el Toledo de Perón, ella descendía de Pedro Pascual de Acevedo, porque yo hice toda la ascendencia. Claro. Y Pedro Pascual de Acevedo, que fue uno de los grandes genearcas de Rosario, fundador de grandes familias, es de quien desciende Borges también. Ah, ahora sí. Y ahí coinciden. Borges, Perón descendía de la primera esposa de Acevedo, y Borges de la segunda. Por lo tanto, son parientes. Y eso me significó que la señora María Kodama me llamara un día por teléfono para decir por qué estaba diciendo eso. Me llamó como para retar. ¿Enojada te llamó? Sí. Yo la aflojé un poco a la señora, digamos, la logré aflojar, y me citó a tomar el té, después de media hora de teléfono. Y ahí me dice, ¿por qué se mete con los muertos? Y yo le dije, usted vive de los muertos, señora. Uy, bueno. Retrucaste el juego, le sacaste el ancho de espada, te digo. Entonces, usted vive de los muertos, a mí déjeme jugar con los muertos, le digo. Yo no vivo de ellos, sino... Y tuvo que admitirlo. ¿Y aceptó? Sí. El parentesco entre Borges y Perón. Sí, sí. Aparte, Perón era... Totalmente, eso te iba a decir, ¿no? Eran dos personalidades fuertes. Ahora, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, y después vamos a tu pregunta. Borges para mí lo sabía, y yo lo escribí a eso. Perón no. Perón se reía. Él ni lo imaginaba, porque Perón miraba otras cosas. Claro. Perón era un hombre superlativo en ese aspecto. Era un hombre que miraba al horizonte. Borges se quedaba en las pequeñas cosas. Y es lo que estás diciendo, ¿no? Y ahora, Perón en relación a los trabajadores, ¿no es cierto? Y a todo esto que se genera en los sindicatos que tomen su modelo de conducir, de persuadir. ¿Qué podés agregarnos sobre esto? Perón es increíble lo que ha hecho con el movimiento sindical. Es increíble. Es inédito en el mundo. Es la referencia de los sindicalistas. Es inédito en el mundo. De todos los sindicalistas. No hay una referencia, no hay un hecho, un hito, como el que se dio en la Argentina de lo que Perón hizo con los sindicatos. Y eso me parece que hay que repetir. Mirá, a las verdades hay que repetirlas. Porque después se olvidan. Se olvidan. Está muy bien lo que estás diciendo. Repetir las verdades. Pero en esas cartas que vos encontraste, vos veías un Perón que ya estaba apuntando a esa referencia fuerte. ¿Te puedo decir algo? Sí. A los 18 años hay una referencia de Perón hacia esas cosas. ¿A los 18 años? Sí, señor. Cuando Perón hace la... Cuando él va, él se recibe de subteniente a los 16 años, jovencito, 17 años, y va como primeras maniobras militares a Paraná, a Entre Ríos. Y él ahí observa la realidad del país. A los 18 años. Y en esa realidad, él tiene unas líneas que yo reproduzco aquí, pero no las voy a leer para no aburrirlos, porque hay que leer a Perón y yo prefiero que lo lean ustedes y no yo. Yo solamente se los cuento. Perón muestra lo que es la sensibilidad por crear un sentido de darle a los trabajadores lo que les faltaba y darle el valor agregado que la oligarquía le había robado. La oligarquía se lo robó. La oligarquía se lo robó. De sacarle a los ricos para darle a los pobres. Y aparte, generar ese espacio sindical que era necesario para que la gente pudiera estar bien representada. Porque el problema cuál es, a vos te defiende el gremio, a vos te representa el gremio en tu trabajo. Y es fundamental. Si eso no lo entendemos y queremos pensar en que somos personajes individuales... No, no, no tenemos apoyo, no tenemos fuerza. Es el escudo del gremio, es el escudo que te va a proteger. Es la protección que tenés. Y eso Perón lo vio ya desde muy pequeño. Es increíble que a los 18 años... Tuvo una visión muy acertada desde chico. Pero es increíble que a los 18 años ya Perón sepa entender la importancia de alguien que defiende a los trabajadores. Y él se había trabajado antes de los 18 años. Él había trabajado con los peones en el campo. Claro. Ahí empezó a tomar la referencia. Ahí aprendió todo. Y el agilio y las injusticias. Porque Perón, genialmente, porque para mí eso es genial de Perón, Perón, él crece en una familia acomodada. Es falso de que él era pobre, que era resentido. Falso. Y falso. Por todos sus lados. Yo lo he estudiado. Y Perón observó las injusticias de la oligarquía en su propio seno familiar. ¿En su propio seno familiar? Sí. Porque su abuela, Dominga, la que lo forma él, fue sometida por su abuelo, el doctor Tomás Liberato Perón, el único doctor en medicina de 1867. Un personaje oligarca, diputado mitrista, amigo de Mitre, Sarmiento, de Avellaneda. Un arca. Y él, como era médico y su querida era una enfermera, no le reconocía a los hijos. Ah, y mirá la distancia que le ponía. Y eso fue tremendo porque Perón, al haber sido formado por esa abuela que tragó el sabor amargo, el desprecio y del no reconocimiento, y eso Perón lo encarnó de tal manera que sumado a su experiencia en el campo, Perón siempre estaba tomando mate con los peones, Perón se sentía atraído por eso. Y eso se lo debe a la abuela. Es increíble lo que está diciendo. Y además palpaba los intereses, los reclamas, lo que necesitaban, las necesidades. Las tramas que había, por un lado, de las personas con poder, y por otro lado, la necesidad del trabajador. El más pobre, el laburante. Pero fue muy claro lo que dijiste recién, Ignacio, comentando cómo Perón se dio cuenta que su abuela era una mujer que sufría esa necesidad de querer ser reconocida. Sí. Como enfermera, lo dijiste vos con palabras muy simples. Muy simples. Y a partir de eso empieza él a sentir esa necesidad de comenzar a cambiar la historia argentina. Y también de ser reconocido. Sí, cambiar la historia argentina. Él realmente, yo, los que dicen, Perón desde muy chico, él sabía que algo tenía que cambiar. Y que yo habrá sido un preestinado, no lo sabemos. Lo que sí te digo es que él, en esas líneas del año, eran de 1918, él dice, si alguna vez yo tengo la responsabilidad de hacer algo, lo voy a cambiar. Es notable eso. Es increíble que a los 18 años ya tenga esa mente, esa fuerza. Esa visión, sí. Porque todos dicen que esto nació cuando él fue a Italia y vio los movimientos totales. No es falso. Por eso quería saber qué le había llevado a eso, ¿no? Mirá, ahí, Mati, en este libro muchos hallazgos que él hace respecto a las relaciones afectivas, como bien contabas Ignacio, a lo político. Creo que nos quedamos cortos en esta charla porque hay mucho más por decir. Pero bueno, los tiempos de la tele son tiranos. Yo lo sé. Y te agradecemos mucho tu presencia y queremos volver a invitarte. Por supuesto, Ignacio. Porque fue un placer tenerte. Lo vi, Matías. Sos un libro abierto y nos encanta aprender con vos. Ha sido un placer haber venido. El libro lo editó Ediciones Fabro. Sí. Fabro es una editorial que edita todo lo nacional y popular, todos los discursos de Perón. Sí, vi tu libro cuando fui a la feria del libro. Perón en Roma. Vos fijate que el libro se ha agotado, esto no es un chivo, sino que estoy diciendo algo que a mí me enorgullece. De hecho, no nos trajo de regalo porque está agotado. No hay, pero para mí ha sido un placer enorme. Nos han quedado muchas cosas simpáticas. Mucho, tenés que volver. Están las imágenes de Ignacio presentando el libro. Y con el Papa. Y ahí en tu reencuentro con el Papa. Sí, ¿cómo fue tu historia con el Papa? Y yo con el Papa tengo una antigua relación afectiva de haber colaborado con él en algunas actividades cuando él era el Padre Jorge. Claro, Jorge Bergoglio. Para mí, el Padre Jorge, en realidad es Jorge. Es Jorge. No es mi padre, Jorge. Jorge. Y en ese encuentro con él, estuve cuatro minutos conversando en la plaza. Tuve realmente un antes y un después. ¿Qué hablaste en esos cuatro minutos? Yo te iba a comentar, ¿vió el libro? ¿Vio el libro? ¿Y qué dijo cuando vio el libro? Y él vio el libro y primero yo llevé ese libro y llevé otro de mis libros, donde yo hablo de los orígenes de Perón y Evita. Y yo agarré y le dije, Jorge, te invito a la presentación de mi libro, que es este viernes. Y él me dijo, no puedo, estoy hasta las manos. Ignacio Dane, le digo, dejá todas tus obligaciones. Dije otras palabras que no podemos reproducir aquí. Y él lo agarró y me dijo, lamentablemente, no puedo. Y hablamos de Perón. Sí. Él me preguntó, de Perón en Roma. Yo le conté, después hablamos del tema de los orígenes. Él se acordaba que mi abuela era prima hermana de Evita. Entonces también él recordó eso en el libro que hicimos. Mirá, fue un encuentro para mí, un antes y un después en mi vida. Imagino a los que estaban alrededor que querían saludar al Papa, te odiaron. La gente que estaba atrás me pegaba, me insultaban. Fue antes y después, todo lo que pudiste vivir ahí. Sí, y yo le mandé unas líneas ahora a Paraguay, que yo sé que las recibió, agradeciéndole esto que había pasado. Para mí realmente fue algo muy especial. Ignacio, y una pregunta es Evita. Sí. Vos, en pocas palabras, ¿cómo la podés definir? Evita es la mujer del siglo XX, la mujer más importante. Y es la mujer en la vida. Es la mujer más importante de Argentina. Es la mujer más importante de Argentina, sin ninguna duda. Es un gran... Ahora, eso sí, ¿eh? Perón sin Evita, Evita sin Perón. Ahí es otro programa. Son dos. Es otro programa. Los dos hicieron en el periódico. Pero Evita es la gran mujer argentina, sin ninguna duda. Si conocemos de dónde vino, sus orígenes, sus problemas, cómo esa mujer se denodó. Yo acá publico la primera foto en el libro del encuentro con Perón y Evita. ¡Guau! Es la primera foto. Hay una primera foto que ella, Perón, la ve por primera vez y ella fue, se juntaron los artistas, porque Perón los llamó para el terremoto de San Juan. Sí. Y Evita vivísima, vivísima, porque ya le había echado el ojo al coronel. Ella fue con un sombrero y aparece en la fotografía con todos los artistas. Está Mirta Legrana en esa foto, fijate, de espaldas. Y ahí fue donde se vieron por primera vez. Y así fue el encuentro. Ese perduró por años. Evita tuvo que competir con dos mujeres cuando llegó a la vida de Perón, porque Perón tenía dos romances dando vueltas por ahí. ¡Epa! ¿Pero no era que no tenía nada en simultáneo, Perón? No. El encuentro con Perón y Evita no fue apasionado de salir y no dejarse de ver. ¡Ah! Fue suave, de a poco. Fue de a poquito, fueron dejando la relación, se fue construyendo el amor lentamente. La verdad, muchísimas gracias. Es interesante saber la vida del general Juan Domingo Perón. Y con esas palabras tan claras, ¿no? Con simpleza explicarnos quién era Perón. Desde su visión y vivencias, porque él estuvo en el lugar de los hechos, eso es lo importante. Obvio. ¿Quién era Perón y qué le dejó Perón a los trabajadores? ¿Y dónde surge esa fuerza y esa necesidad de poder formar lo que hoy son los sindicatos que defienden los trabajadores? Y todas las enseñanzas que deja Perón, Mati. Y también es importante destacar tus otros libros, Cartas Inéditas y Amores y Política. Así es. Y este, bueno, Perón en Roma, que por favor traernos para la próxima de regalo. El libro ahora está agotado, no podemos leer el libro. El editor tiene que quedar bien, de ediciones fábricas. Le dije, mandale el libro a los chicos, porque si no, no me invitan más. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Dónde te vas a presentarlo ahora? Mirá, tengo... Ya te perdiste en tu agenda. Pero mirá, tengo Mendoza, San Rafael, San Juan, Río Gallegos, Chivilcoy, Bragado, Los Toldos, Lobos, Córdoba... Bueno, Argentina, tenés Argentina. San Rafael, Mendoza, qué bello lugar. Mirá, estoy muy entusiasmado. Y de paso paseas por todo el país. No tengo tiempo de ver nada. No importa, pero... Yo me siento contento porque la gente vuelve a ver un Perón que vale la pena, como decíamos antes. Las verdades hay que repetirlas. Si no repetir las verdades, la gente se olvida. Mirá, qué apasionado. Ignacio Clopet estuvo con nosotros. Lo sentís, pero eso se nota, lo transmitís. Sí, por supuesto. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Gracias, te volveremos a invitar. Fue un placer, Ignacio, tenerte acá. Muchas gracias.